Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos por aquí por la tienda de Mark ya conocéis esta tienda que se llama WeWheels, la he sacado en muchos vídeos en los que hemos montado pues por ejemplo el Rubik, que es el motor que convierte cualquier bici en eléctrica la bici que tenía 15.000 vatios, la de 10.000 vatios, bueno muchas bicis las hemos hecho aquí, ha hecho Mark y yo las he sacado en diferentes vídeos, ¿no? Pues hoy quería traeros aquí otra vez, ya que él tiene muchas bicis de todo tipo aquí y hace poco hice un vídeo en el cual enseñaba hasta dónde podía llegar con el bunny hop de alto, ¿no? Recopilando todos los comentarios llegué a la conclusión de que podía hacer un vídeo en el cual enseñara cómo hacer bunny hop o cómo levantar cualquier bici del suelo para sobrepasar un obstáculo un bordillo, un cajón, lo que sea, ¿vale? Pero hacerlo con cualquier tipo de bici Entonces esto es muy interesante para los que vais por la ciudad o los que vais por la montaña para mountain bike, para bici eléctrica, bici normal e incluso lo vais a ver con patinetes Así que hoy vamos a ver este vídeo y espero que os ayude, si os gusta y os ayuda dejamos un like y suscribiros al canal si no lo estáis Bueno, por aquí andamos por la tienda de Mark WeWheels, ya la conocéis y aquí pues él tiene de todo para que pues podáis usar bicis de estas minivelos Está liada con una que en este caso va a tener unos 15.000 vatios, ¿no? Ah, pero es difícil Aproximado ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a coger una serie de bicis, ¿vale? Ya tengo una separada por ahí fuera que va a ser esta que es una minivelo O sea, la pego en la bolsa por aquí Es esta minivelo, como veis y es la primera que voy a usar para enseñaros cómo pues levantar vuestra bici del suelo sin necesidad de pues tener unas nociones ahí súper técnicas, ¿no? Algo muy básico y muy sencillo para pues saltar y pues sobrepasar cualquier obstáculo que haya por la carretera Así que lo vais a ver hoy Vamos a empezar con esta bici que es la minivelo Luego vamos a seguir con una mountain bike ahí dentro Bastante guapa, la verdad Luego lo haremos con esta Panther que es una BMX de hace 40 años Y el último va a ser este patinete que es como... Es un Ninebot, es como decirlo, Xiaomi que todo el mundo tiene ahora que está muy de moda Pues uno de estos también se puede levantar para saltar y subir cualquier bordillo o cualquier obstáculo Esta también va a ser una de las que vamos a probar que es una bici eléctrica Con la BMX no lo voy a enseñar porque ya sabéis cómo se hace Así que vamos con el vídeo y empezamos con la minivelo Por cierto, también tenéis aquí el rubí que ya sabéis que lo sacamos en un vídeo que esto convierte cualquier bici en eléctrica la BMX, una bici de montaña de paseo cualquiera y lo tenéis en la web del canal valenciofmx.com lo podéis comprar para que os llegue a vuestra casa donde viváis que sea dentro de España península y islas y luego si queréis probarlo y que os lo monten aquí todo gratis pues podéis venir aquí a la tienda de WIWI que también lo monta él directamente bueno, vamos para allí a buscar un bordillo lo primero que voy a hacer es daros algunos tips sobre cómo levantar la bici del suelo, ¿vale? hay dos formas está la forma de hacer el bunny hop de toda la vida que es levantar un poco de adelante y encoger de atrás levantar toda la bici a la vez o levantar la rueda delantera subirla de bordillo apoyarnos en el bordillo que estamos subidos con la rueda de adelante y impulsar el cuerpo para levantar la rueda de atrás os recomiendo que busquéis un bordillo como este que tiene subida y... ¿qué pasa a eso? bueno, como te decía os recomiendo que encontréis un bordillo así este tipo que tenga un poco de subida y poco a poco pues se vaya siendo más grande ¿no? entonces así de esa forma podremos ir probando poco a poco primero os voy a enseñar el normal el de subir la rueda delantera y luego la trasera bueno, este es muy sencillo ¿vale? simplemente llegamos al bordillo y levantamos la rueda delante si queréis pedaleando de esta forma así o directamente lo hacéis con empuje del cuerpo es ir tirando con los brazos hacia atrás y el cuerpo al estar más atrás pues se levanta mucho más fácil llegamos al bordillo con una velocidad lenta y hacemos esto el impulso que tenemos que hacer para hacer la rueda de trasera que es lo más complicado es simplemente como hacemos aquí que las piernas nos empujen hacia arriba desde los pedales haciendo un saltito de cuerpo y con el cuerpo nos llevamos la bici voy a probarlo desde aquí directamente para que lo veáis tanto este como el otro lo podemos hacer de dos formas o bien directamente haciendo la fuerza con los brazos como dije antes y levantando el cuerpo o bien empezarlo con una pedaleada un toque de pedaleada para que se levante más rápido la rueda delantera así que eso es como debe ir de frente vamos a hacerlo un poquito más alto ahora y ahora me he dado cuenta de una cosita pero os voy a dar un tip rápido también que va muy bien tanto con el patín como con la bici es bajar con las dos ruedas en vez de con una primero y con la otra después si bajamos primero con la delante y hay una altura considerable con el patinete por ejemplo nos podemos ir de boca muy fácilmente si bajamos con las dos ruedas a la vez pues vamos a acabar mucho más estables y mucho más suaves bajar así es más peligroso que bajar así es simplemente acelerar un poquito con el pedal como si fuésemos a hacer un wheelie y ya está ahora lo probaré con esta mini bici que es una Xiaomi que es muy pequeñita pero está bastante bien porque tiene una forma de acelerar es eléctrica y acelera de forma que no es según las pedaleadas que des sino la fuerza que aplique sobre el pedal primero más suave y como veis es bastante parecido a la otra bueno aquí tenemos dos nuevas bicis en este caso tengo esta Derby es una Derby Panther y es de hace 40 años es una MX de las que se usaban para saltar en esa época voy a empezar por subir con la rueda delantera y luego con la tercera os aclaro que para hacer este de levantar la delantera y luego la trasera hay que tener cuidado porque si es un bordillo alto y no lo levantamos a tiempo se nos puede chocar aquí el plato contra el bordillo ¿vale? está haciendo un pedazo de muelle aquí en el medio que amortiva un montón es que mirad esto chavales son si tienes de plástico con una almohadilla aquí las manetas de plástico también vamos a seguir con una MTB una mountain bike que en este caso tenemos una QVHPA pone y la verdad es que va súper bien tiene un tacto capreno es que se clava súper rápido para hacer esto siempre se debe de bloquear la sucesión porque nos quita fuerza para levantar la rueda delantera a no ser que le quisemos si la queremos levantar normal no vamos a poder así que vamos a darle primero con la subida suave y luego con el baniho ahora un poco de la wheelie y vamos a darle ahora de baniho que es un poquito más difícil porque es una bici más grande pero lo podemos hacer también tengo el sillín bastante abajo porque más alto cuesta un poco más de levantar de atrás ahora vamos ahora con el patinete Ninebot de Segway y vamos a darle este es un poquito raro porque tiene amortiguación de atrás como veis y adelante también normalmente pocos tienen amortiguación pero bueno voy a probarlo igualmente hay que tener en cuenta de que esto veis toca muy rápido el gordillo así que hay que hacerlo muy rápido una vez subes adelante ya tienes que ir levantando la trasera aquí era un poco lento vamos ahora a darle de baniho a ver si me sale con este porque la amortiguación es un poquito complicada para el baniho pero bueno es lo mismo levantarlo de delantera y luego encoger la trasera y hay un pequeño truco también que aquí os puedo dar que lo uso con el patinete que tengo nos acercamos al bordillo girando hacia un lado pisamos con el pie y hacemos como un pulpo en la BMX y subimos en el desputo lo último ya como os comenté antes podréis bajar los bordillos o los cajones las aceras de forma con la rueda delantera primero y luego la trasera pero yo os recomiendo que lo hagáis con las dos y con el scooter también se puede hacer estos son los tips con estas bicis y con este patinete pero tengo también una sorpresa en este vídeo y vamos a ver esta otra bici que tengo por aquí para que veáis que se puede hacer con cualquier tipo de bici en este caso no vamos a hacer banihock porque banihock aquí es así que imposible bueno chavales hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado esta parte de tutorial y que os haya servido la ayuda para si vais con cualquier tipo de bici o patinete o con lo que vayáis tened en cuenta que estas cosas pues en teoría no se deben hacer no se pueden hacer porque por ley está prohibido saltar en la calle con bmx con bicis con scooter y con todo así que yo solamente enseño como hacerlo pero no os digo que lo hagáis bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido de ayuda y ya me lo dejarais en los comentarios si así ha sido o no se ha puesto o no se ha dado tow ara no se ha dado en un pari y ya me lo hará o no se había dado